Peugeot Estelantis & You Vigo, tu concesionario Peugeot en Vigo. La mejor selección Peugeot para ti. Los tenemos todos. 208, 308, 2008, 3.8, 508, 5.008 y el Peugeot Richter con su estilo robusto y poderoso. Además toda la gama eléctrica e híbrida enchufable y el coche que estás buscando también. Y para el cuidado de tu vehículo, neumáticos, mantenimiento, mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas. Peugeot Estelantis & You Vigo, en Avenida de Madrid 193. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos. Y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues. Olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en Inaga.es ¿Alguna vez te has parado a pensar en los riesgos a los que estamos expuestos cada día? Accidentes y situaciones inesperadas, tanto en casa como en el trabajo, pueden perturbar tu tranquilidad y afectar a veces gravemente a tu economía. En Tempu Correduría de Seguros, una de las consultorías de riesgos líderes del sector, te asesoramos a ti, a tu familia o a tu empresa, para que protejas tu patrimonio o tu fuente de ingresos frente a estos imprevistos y disfrutes de la tranquilidad que te mereces. Automóviles, hogar, salud, vida, decesos, industria, transporte de mercancías, accidentes, responsabilidad de directivos y altos cargos, son solo algunos de los ramos a los que nos dedicamos. Nuestro equipo de profesionales te informará sobre los productos que más te convienen, en función de los riesgos que quieras cubrir, desde un seguro para tu coche hasta el seguro de salud para tu familia. También disponemos de un departamento encargado de asesorarte sobre planes de pensiones o ahorro, que te ayudará a planificar tu jubilación y obtener una mayor rentabilidad a tu dinero. Además, trabajamos con las mejores compañías de seguros, tanto a nivel nacional como internacional, lo que nos permite garantizarte un servicio independiente y objetivo, y ofrecerte opciones totalmente adaptadas a tus necesidades. Y si sufres un siniestro, estaremos a tu lado, realizando todas las gestiones para solucionarlo, y, sobre todo, defendiendo tus intereses frente a las compañías de seguros, para que tú no tengas que preocuparte por nada. Porque asegurar tu tranquilidad y la de los tuyos es nuestra razón de existencia. Y cómo lo hacemos, gracias a la formación y experiencia de un equipo de profesionales cualificado, objetivo y volcado en garantizarte el mejor servicio y la mejor protección. Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector y la fidelidad de nuestros clientes, después de tantos años a nuestro lado nos avala. Queremos ser tu correduría de confianza y que descubras las ventajas de disfrutar de un servicio personalizado, cercano y de calidad. ¿Te ayudamos? Tempu, correduría de seguros, patrocinador del Sacoveo 2021-2022. Nuevo Corando ¡Hola! ¡Hola! ¡Cápte de razón! ¡Cápte de razón! ¿Cómo lo tenéis montado, eh? Marabú, qué lejos te tengo. Qué de amigos que tienes, eh. Bueno, es verdad. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí comiendo una comida con cuantos amigos. Es cierto eso, que los rumores que hay por ahí, que dicen que eres un gran anfitrión. Bueno, dicen eso, no sé. ¿Sí? Hay que demostrarlo. Bueno, y ahora tenemos que hablar un poco, repasar toda tu trayectoria y la de todos tus amigos. Bueno, primero comemos. Ah, bueno, sí que vengo con un hambre. Pues nada, a disfrutar. Primero comemos. No, no. No, no. No, no. Es verdad que eso es todo. Bueno, Marabú, de lujo, ¿eh? La comida aquí en tu bodega. Bueno, de lujo no, pasa que grabamos mucha gente, pero también no sobra a nadie, es el que hacíamos falta todos. Bueno, estamos aquí todos entre amigos. Y nada, Marabú, a mí me gustaría un poco que me empezases contando cómo empezaste, ¿no? Porque tú eres uno de los pilotos, decía yo al principio cuando presentaba el reportaje de los más queridos aquí en la provincia de Orense y también de los que lleva también muchos años, ¿no?, compitiendo. ¿Cómo empezaste? Pues empecé desde muy pequeño, siempre me gustaban los coches, y de aquellas corrida aventura, pues vino a peitos y siempre me pegabas a la afición. Y después, en el año 88, empecé a correr de copiloto del primer rally con Oscar Fernández, que como accidente de moto se lo llevó. O sea, que empezaste de copi. De copiloto, el primer rally en el primer rally orense de tierra. Y después seguimos corriendo ahí y llevábamos 26 años. ¿Y dónde te viene la afición? Bueno, pues desde aquí siempre estuve muy relacionado con toda la gente del motor. Era un niño y yo andaba con todos. Gente que estaba hoy aquí, que de aquella estaba corriendo en pleno apogeo. Además tenéis una pandilla, ¿no?, muy... de los que competían directamente en aquellos años, ¿no?, en el Nacional. Se decía que los pilotos del Nacional los tenían mucho miedo, ¿no?, cuando llegaba el rally de Orense. El autor Nacional, cuando venía a Orense, tenía gente que le ponía las cosas muy difíciles. En la época era aventura, feitos, reverter, y estaba ahí. ¿Y le ponéis las cosas complicadas? Se las ponía yo de aquí, no, yo de aquí era un niño. Bueno, pero tú también eres un hombre con carácter, ¿no? Tengo entendido que tienes un montón de anécdotas después de 30 años, supongo que habrá muchas, incluso algunas, ¿no?, curiosas. Cuéntame así algunas anécdotas que hayas tenido. Creo que tienes una muy graciosa con Zannini. Bueno, sí, fue ahí una discusión que tuvimos, me dijo que me iba a meter en el jugado y le dije que era pequeño el jugado y que no cogía. En una asistencia, yo me llegué a la asistencia y me echó afuera. No, me dejó, no, fuera aquí, no sé qué, no, en un momento aún mandamos los gallegos, allá en Cataluña manda de vosotros. No, no sé qué, y yo llevaba una vara y me di así con ella y me dijo que me iba a meter en el jugado. No se atrevió, ¿no? No, no, no hubo problema en eso, no he llegado a más. Bueno, y tú sigues siendo asiduo, ¿no?, a los rallies, te vemos en muchas pruebas del gallego, también en algunas del nacional. ¿Sigues participando en el rally diorense? Sí, llevo, pues participé cinco veces, este año voy a volver y la primera vez que he corrido en el rally diorense fue en el año 91, un coche que me dejó Jan Oterillo y a partir de ahí corrí con un GT Turbo, corrí con un 106 KK, corrí con un Mitsubishi que me dejó Jaime Castro de Leiro y después ya con el Sierra del Corvo, que es el mío. Bueno, y la afición sigue entregadísima, cada vez que pasas tú por los tramos, aquello... Más que afición es un grupo de amigos. No, hay afición también, hay mucha gente que te quiero mucho, en las cunetas siempre apoyándote. Bueno, son muchos años y estamos ahí. Bueno, y después de toda esta trayectoria que has tenido, me gustaría que me contases un poco cómo ves el automovilismo hoy en día. Bueno, está muy difícil porque para conseguir publicidades, para correr y para conseguir dinero está muy difícil porque hoy en las empresas no ayuda nada, pero bueno, siempre fue caro. Y siempre vemos ahora esos coches tremendos, antes se corría con lo que se podía, cada uno tiraba con lo que podía y hoy vemos que los coches punteros, los porches y eso están a la orden del día. Sí, para la crisis que hay, aparece cada coche, no sé dónde viene, pero sí, y sobre todo el campeonato gallego hay un nivel que... Tanto el nivel como el campeonato nacional, o más. Galicia para eso está muy bien, o sea, es la región que mejores inscripciones hay y muy buenos coches. O sea, los primeros 15 coches, eso es... son coches todos muy buenos. ¿A quién destacarías tú? ¿De los gallegos que está hoy en día el top ten para ti o los...? Bueno, pues de los más jóvenes a Iván Ares. ¿Lo ves fuerte, Iván? Sí, para mí es hoy el número uno. ¿Y de los del Nacional qué opinas? Que están ahí las cosas un poquito revueltas en el Nacional. Bueno, está Fuster, está también Vallejo, que es un muy veterano y un buen piloto, y aparte los gallegos. Sí. Pero bueno, siempre se dice que los que están ahí arriba son ya pilotos mayores, ¿no? Los jóvenes lo están teniendo muy complicado, ¿no? Para lo que vosotros hicisteis en vuestros tiempos, ¿no? Bueno, ellos sí pueden, pues no dejan escapar las publicidades y tienen todo muy bien atado, ¿saben? Entonces no dejan que les escape nada. Si pueden seguir corriendo, pues sí, es una cosa que les gusta y manejan bien. Bueno, Marabú está un poquito tímido, ¿eh? Hay que decirlo, pero vamos a ver si le quitamos alguna anécdota más, que yo sé que hay muchísimas anécdotas y sobre todo muchos amigos aquí que tenemos también, pilotos y de los rallies, tienen todo miedo. Yo no sé si me puedes ir presentando un poco a la gente puntera de su tiempo que tenemos aquí. Bueno, gente de los más veteranos aquí, está ahí Antonio Freire, que es Ventura. A ver, Ventura, ven para aquí, hombre. Ventura fue el primero que sí le plantó siempre cara al orden nacional aquí en Orense y fue un hombre que en cuanto estuvo en las carreras, hicieron un nombre y siempre nos le jodian. Sí, además ganador de un Rías Baixas, nada menos, ¿no? Sí, 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 uno, pero quedé cuarto en otro, sexto en otro, siempre bien. En Rías Baixas siempre jugaba, fue un rally bonito siempre. Bueno, tú también uno de los pilotos más representativos de aquí, de Orense. No lo sé, sí, si fui yo, no, no lo sé, pero bueno. Dicen por aquí, repítelo. El mejor de todos. El mejor de todos, dicen. Si tú dices, hay que hacer regalo, que es el que más entendía de eso. Decía Marabú que un poco tú fuiste como su maestro, ¿no? Por así decirlo, su referente. Creo que fuera tan referente para eso porque no creo que aprendiera mucho de mi Marabú porque anduvo poco conmigo. Yo creo que sí, Marabú, aprendiste mucho de él, tú te fijabas mucho en él, ¿no? De aquellas era el ídolo que había, sí, Ventura, después Vila, Peitos, Peitos menos, siempre me tiré más por Ventura y por Vila. Al tiempo lo pasábamos bien en los rallies porque éramos todos amigos. Eso te iba a decir yo, que había rivalidad, pero rivalidad sana. No, rivalidad quizás no hubiera ninguna, andábamos de rivales, pero éramos amigos, todos muy amigos. Si tenía cinco puestas uno, la repartíamos entre todos. Caube lo recuerdo correr con un Mini, lo recuerdo correr con un Golf, lo recuerdo correr con un Coupé en Autocross, con un arrobre grúa en la pousa. ¿Eran buenos tiempos aquellos? Lo que dijo Ventura, amigos. Amigos todos. Y sobre todo disfrutando las carreras. Eso, eso, eso. Todos, todos disfrutando. Bueno, ¿y qué opinas de Marabú? Bueno, Marabú es el único que queda ahora de historia. Si no es él, las carreras acaban. Conoce todo el mundo, le aplauden todos. Bueno, es una cosa fuera de ser. O sea, que tengo muchos amigos en el automovilismo, eso sí que estoy seguro. ¿Sí? Es de lo que más estoy contento en el mundo del automovilismo. La cantidad de amigos que conocí y la gente, la buena relación que tengo con el 90% de la gente. José Manuel Torres es de barco y Antonio Barrido es de Ponferrada. Y también es gente que llevo muchos años teniendo el automovilismo. La primera anécdota que corrí yo fuera de Ponferrada fue el rally de Lacón, que me llamaron. Y fue la primera vez que corrí pagándome el hotel. Y en el primer tramo atropellé a 7 o 8, que eran todos carreristas, en el cual estaba el hijo de aquí de Ventura. Y íbamos así hablando, fue una salida sin importancia, es decir, que los tiré de una finca para afuera. Y le iba diciendo yo al copiloto, digo, ¿habremos matado a alguno? Dice, seguro que sí. Y ya no hacíamos el rally, no había pasado nada. Es decir, fue un tema sin importancia, pero que fue el primer debut fuera de Ponferrada. Las mejores carreras de nuestra vida es la cantidad de amigos que hicimos, se ve aquí. Y eso es lo que cuenta. Yo disfruté mucho, primero, del Marabú cuando era un crío, que estaba siempre con nosotros y con un cosito para descanse. Que era un amigo piloto, que lo quería por la vida, que era un cuñado de vida también. Eso está ahí, joder. Y por otro lado, porque yo fui de los que disfruté de las manos de Ventura en un volante. Fui mucho rally con él y era un disfrute total. También tenemos aquí a Vila, otro piloto, amigo de Marabú y además cocinero, porque tenemos que decir que nos ha preparado también este arroz y estas chuletas tan ricas. Conozco a Marabú desde que era pequeñito, desde que tenía, ¿cuántos? 12 años o 13 años. Por ahí, entonces, yo en principio era también su ídolo. Y bueno, ya al final acabamos siendo muy amigos. Dicen todos tus amigos que eres un gran piloto, pero que quizá igual tuviste un poquito de mala suerte. Bueno, también era un poquito golfillo, entonces. Este año hago 28 años, he seguido participando. Y entonces, 28 años porque ya me quité 12 y ya hace 30. Yo la primera carrera en junio del 83. Bueno, y a seguir ahí, ¿no? Lo que podamos. Sí, ahora el gobierno subió la jubilación a los 67, pues hasta los 67, tú no mínimo. Benito, copiloto, preparador, amigo, eres de todo, ¿eh? ¿Dónde íbamos a las discotecas? 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 Hacíamos tramos. Puente Linares, íbamos por ahí a hacer tramos. Bueno, y las discotecas también las liabais, ¿no? Bueno, sí, en tú. A un guato que hay igual. A uno y dos, a tres. Saga de estos pilotos que estamos hoy repasando un poco parte de su vida, gracias a Marabu. ¿Hijo de Ventura? Sí, yo soy hijo de KV. Los tiempos que corren, pues ser capaces de eso, de unir a varias generaciones diferentes, llevaros bien, ser amigos, quedar de vez en cuando, ¿no? Hombre, es lo más bonito que tienen las carreras, yo creo, ¿no? Ser en amistad y sin rebeldazos, una rebeldazana y estar contentos todos. Y seguimos teniendo pilotos jóvenes, vamos bajando en edad, ¿no? Aún participo en la saleta con el coche, que va a llevar Ventura y José Manuel al Radio Lorenzi, y al Río de la Sácaro lo va a llevar Vila, y es David Figueredo, que está ahí. David, mucha suerte tienes, ¿no?, de tener todos estos amigos y sobre todo de tener todos estos profes, ¿no?, o personas en las que mirarte. La verdad es que sí, siempre que me llaman Marabú para decirme que hay una comida, me he encantado porque aquí empiezas a escuchar anécdotas de todas las historias de muchísimos años de automovilismo en Galicia, y bueno, es mejor casi estar aquí que muchas veces en las carreras, por todo lo que escuchas, lo que aprendes de ellos y todo lo demás. Bueno, y tenemos a Bruno. Cuéntanos, Marabú, que también lleva la gasolina, ¿no?, la sangre. Bueno, hasta ahora, está empezando, pero esperemos que sí. Hemos conocido a pilotos, hemos conocido a la familia de Marabú, hemos charlado con el propio Marabú, pero aquí tenemos también a Gonzalo Belay, que es, bueno, pues también amigo, fan de las carreras, fotógrafo, y el encargado de fotografiar todas esas escenas que hoy en día se guardan con, recuerdo, muchísimos años, ¿no?, luchando por el automovilismo. Me he divertido mucho, tengo un criterio bastante formado de aquellos pilotos de mis tiempos, considero que Ventura es el mejor piloto que tuvo Orense jamás. Marabú, para mí, está representando ahora mismo el espíritu del padre de Ventura, del Ventura-Aventura, que era un hombre que aparecía en un rally, con un MG, me parece que era, y algún amigo que llevaba, era muy cazador, y aparecía con un amigo, y todos íbamos a donde estaba él, porque abría la parte de atrás del coche y se acabó un cochinillo y un jamón. Están por aquí uno de los que has empujado más a la ofición en Orense, pero además tú también siempre has sido muy crítico. A mí me gustaría, yo antes le he preguntado la opinión de ellos, de qué piensan del automovilismo hoy en día, a mí me gustaría conocer la tuya. Bueno, ahora mismo el automovilismo está profesionalizado para 6 o 10, como mucho, y tú si quieres correr el campeonato de Galicia, de rallies, en el mejor de los casos te gastas 20 millones de las antiguas pelas y quedas de noveno, o quedas de 35. O sea, ahora es imposible llevar esto como lo llevábamos nosotros. Hoy tienes que tener 400 ruedas, 500 carburadores, 800 mecánicos, 50 periodistas que te vayan siguiendo la estela para que hablemen de ti, y no sé cuántos sponsors, ¿no? Esto, aquello solo lo tenían 4 o 5 tíos. Es otra filosofía, ¿no? Esa esencia vuestra se ha perdido ya. Corrimos contra Toibonen, que ganó con un Porsche, contra este pelar, que era el campeón de Europa, y con la Michelle Mutón. Ventura y yo corrimos con un punto R8, con la Michelle Mutón, pero ¿sabéis quién es la Michelle Mutón? Un sargento de caballería. Gracias. Bueno, Marabu, ya hemos conocido tu bodega, todos tus amigos, pero nos falta por conocer, bueno, una parte importante, que ya conocemos buena parte de ellos en los rallies, en las carreras, pero hablamos de tu casa y sobre todo de los coches, ¿no? Todos los que tienes aquí. Pues ahora mismo estamos llegando junto a ellos, y es, pues, la parte que más me gusta del deporte, y son como si fueran niños míos, pequeños. Sí, como hermanitos de Bruno, ¿no? Como los hermanos de Bruno. Bueno, y tenemos por aquí, a ver, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Nos encontramos un M3, un M46, que es un coche para mí muy bonito, con 243 caballos, tracción trasera, y me divierto mucho. Y es tu coche de calle, ¿no? Tu coche para divertirte. Es tu coche para divertirme de calle. ¿Y detrás? Detrás tenemos un 131, que es un coche clásico, 2000 TC, en el momento que se fabricaba, es la mejor berlina de fabricación nacional, tracción trasera, porque son los coches que más me gustan. Hombre, son los divertidos, ¿no? Y, pues, es como una joya, de hecho, ya se ve como lo tengo. Bueno, y allí ya tenemos los coches ya de competición, con los que te vemos habitualmente, esos coches tuyos, ¿no? Y que también, pues, se los vas prestando a todos tus compañeros. Bueno, tengo el Ford, que es mío, se lo dejo a costo ya cuando le haga falta. De hecho, en un rally, en un campeonato de Grupo X, chocaba el coche de él, y yo, pues, anulé la inscripción en Lugo, y corrió con él y que ha ganado el campeonato de Grupo X. En el momento que compré este coche, que yo lo vi en auto, y lo fui a buscar a Santander, si hubiera sido un 4x4, no lo hubiera comprado. Yo, ¿qué dices? Tú lo que quieres es derrapar. Yo voy a las carreras a divertirme, a pasarlo bien. Por lo que tengo la de Chuluki, a ser el jefe de asistencia. Aquí, aquí es el sitio del jamón, en todas las carreras. Trabajo diario en los coches de correr, pero ¿para qué? Para que se divierta él, que lo pase de puta madre. Para mí llegar al final de un rally, que se baja del coche, y que me diga, uff, acabamos. Es una pasada. Para mí, es suficiente. Es el golf, con el que va a correr José Manuel Alchesco, y Ventura de Radio S, y en Rivera Sacra va a salir Vila, después de muchos años, y a Chantada va a virgo al piloto con él, que también lo que corrió pilotando, y va a salir en Chantada. Chuli, corrió con él el año pasado, en la ciudad de Chantada. Es un coche que tenemos así, para divertirme. Tienes ahí una Montesa espectacular. Tengo una Montesa que es del año 58, recién restaurada. Y, bueno, es una joya. Tiene 55 años, está en perfecto estado, cuando pasamos la ITV, y es un juguete. Tomar de gasolina. Pues de verdad, muchísimas gracias, por haber atendido, al equipo de cambio de Rasanti, y sobre todo, pues para mostrarle, a todos los espectadores, a toda la gente que nos ve, bueno, pues todas tus joyas, que son los coches, y las otras joyas que tienes, que son todos tus amigos. Te estamos muy agradecidos. Y yo a vosotros. Esperamos que sigas corriendo muchos años más. Yo también espero estar ahí, y nos veremos muchas más veces. Sí, y ahí estaremos, empujándote en las cunetas. Podéis contar conmigo, para lo que haga falta, cuando queráis. Gracias. A vosotros. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor, patrocinan esta sección. Edición número 15, que no es fácil, muy contentos, muy felices. Quedan dos días, y bueno, la previsión es, es que va a ser un evento, este fin de semana, va a estar muy bien. Tenemos, una venta de entradas fluida, ya anticipada, se venderán también en taquilla, ese fin de semana, y bueno, la idea es de que sea la fiesta del motor, de Vigo, de Galicia, y del norte peninsular. Ha entrado como coorganizador el grupo Salco, con Agustín Salinas a la cabeza, que es un grupo muy importante, de lo que es el sector de neumáticos, y han entrado patrocinadores nuevos, aparte del Consello, que desde aquí, si me dejas, pues quiero darle las gracias al alcalde, a los concejales, a María, a Lago de Turismo, y a Manel, también de Deportes, que han hecho un esfuerzo, que han hecho un esfuerzo como todos los años, llevan 15 años colaborando con nosotros, incluso el grupo vuestro de Radio Vigo, daros las gracias porque siempre estáis ahí apoyándonos, pues como te decía, este año hay patrocinadores nuevos. El grupo Recaldi Entra, que es un grupo muy importante aquí en la ciudad, y también en el exterior, Gugliar, que es una marca de neumáticos también muy prestigiosa, también entra como patrocinador, y bueno, la idea es, junto con todos los sponsors, que tenemos 10 sponsors, es hacer de este Motor Show, que es el único que queda en pie ahora mismo, a nivel nacional, que sea un referente, y llevarlo mucho también a la parte de empresa, del expositor de empresa, donde podamos tener un foro, y que las empresas puedan venir también a compartir entre ellas, y poder hacer negocio, aparte de que Galiespo es socio, que es un evento muy familiar, con unos precios muy asequibles, y que puedas disfrutar mucho de espectáculos, que también se pueda hacer negocio. Tenemos las zonas temáticas, superdeportivos, una zona de superdeportivos, que vienen también empresas muy importantes del sector, este año como novedad, que siempre gusta mucho, ver ese tipo de vehículos de alta gama, tenemos la zona de coches clásicos, la zona de coches tuning, con un concurso también, que es un poco nuestra esencia, de donde venimos, y no queremos olvidarla, una zona para moto, 4x4, caravanas, que ahora mismo está, el mundo del caravaning está en auge, las furgos, que también es algo, las furgo camper, que también es algo que está en auge, intentamos buscar ese tipo de selección, de temáticas, donde todo tipo de público puede venir y disfrutar, en esta edición, por primera vez, y como novedad, a nivel, bueno, a nivel nacional, vamos a tener un museo, que es un museo de la Fórmula 1, está auspiciado por el grupo de Recalvi, a la cabeza de Chema, en este caso, vamos a tener los 32 vestimentas, de los 32 campeones de toda la historia de la Fórmula 1, van a estar expuestas en el E-Fail, con sus cascos, sus monos, sus guantes, sus botas, va a haber volantes, neumáticos también, para que la gente vea un poquito más, al que le guste la Fórmula 1, que está bastante en auge también, que pueda venir a disfrutar, va a haber también tres monoplazas allí, de Red Bull, de Ferrari, de McLaren, que es un tema también muy chulo, cuatro motos del Gran Premio GP, campeonas del mundo también, de Valentino, de Márquez y demás, y vamos a tener también al piloto Poete Suárez, es decir, va a venir a firmar autógrafos, el campeón de España, de rally, y va a estar allí también, acompañado de ese espectáculo de drifting, que gusta tanto, hemos hecho una apuesta por el espectáculo, más fuerte este año, vamos a traer diez pilotos, por primera vez, van a ser ocho que van a estar un poco haciendo la exhibición, y dos en reserva, con esos coches de más de 400 caballos derrapando, va a haber como novedad un camión, es decir, un camión haciendo drifting indoor. que vamos a tener a Luca Terremoto, hemos hablado, bueno, en este caso con su manager, con su padre, porque tiene seis años, y ha ganado su primera carrera de moto hace muy poquito, y ha querido participar en Galiespo, nosotros nos hemos brindado a que pudiera estar allí, pues también un poco auspiciando ese deporte, en cuanto a que los niños puedan ver, también desde pequeñitos, que también se puede hacer un deporte, en este caso vamos a tener su moto, que se le hicieron con dos años, a medida, y va a estar él allí, un poco como atracción, también con un compañero, con otro niño también que corre con él, y bueno, para toda la familia, el evento de Galiespo, la ventaja que tiene, que tiene un precio económico, son ocho euros la entrada, el drift vale cuatro euros, también tenemos un drift nocturno, el sábado, que son seis euros, pero los precios son muy populares, para que puedan venir las familias al completo, que no sean solo los aficionados al motor, intentamos desde Galiespo, todos estos años cuidar esa parte, de hacer un evento para todo tipo de familia. El viernes a las diez, abrimos el salón, a las doce haremos la inauguración oficial, con las autoridades, vamos a tener por primera vez, que nunca lo habíamos hecho, un poco por la solicitud del drift y tal, el viernes vamos a hacer una sesión, a las ocho de la tarde, como novedad, cerraremos las puertas a las ocho, y ya iremos para el drift, el sábado abrimos a las diez, de la mañana, estaremos ininterrumpidamente, porque incluso tenemos una zona de restauración, para que la gente pueda quedar allí, a comer y demás, abriremos hasta las veintiunas, hasta las nueve, a las nueve y media, a las veintiuna treinta, haremos el drift nocturno, y después el domingo abriremos de diez a nueve también, ininterrumpidamente, entre medias los espectáculos del drift, por si la gente quiere todavía anotarse, pues tenemos las taquillas abiertas, de másqueticket.com, o galiespo.com, pueden hacer su compra ahí, porque el drift lo tenemos el sábado, a las cinco y media, a las siete y media, y a las nueve y media, y el domingo, a las cinco y a las siete, con lo cual, en alguno de los pases, pues a lo mejor igual, te apetece ir y disfrutar de esos coches arrapando. Esperamos a todos, en esta edición número 15, de Galiespo Motor Show, Grupo Salco, Concello de Vigo, a partir de este fin de semana, estaremos allí, y bueno, invitamos a todas las familias, todas las personas, que va a ser una fiesta del motor, y una fiesta familiar, para todas las personas. Gracias. Pues ya se nos terminó el tiempo, en CDRAS, esperamos, que os haya gustado, el programa de esta semana, y nos ponemos manos a la obra, para preparar, el de la próxima, que sin duda, traerá muchísimas novedades. Muchísimas novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!